Fuiste mi primer amor Y te vas, y te vas No volveré yo a soñar Con tu amor, si te vas Porque el amor que sentí Porque el amor que pedí Es amor de verdad, de verdad Es mi amor Sufro y lloro al pensar Que tu amor, se me va Cómo podré yo vivir Si a mi lado, ya no estás Si un día me hiciste feliz Hoy sólo voy a sufrir El dolor que me das Porque dices que te vas Nunca pensé fracasar O me fueras a olvidar Y en el amor que me dabas Encerrabas falsedad Porque el amor que sentí Porque el amor que pedí Es amor de verdad De verdad Es mi amor Es mi amor Es mi amor Te vas Condicé Te vas No Te vas Cómo Gracias por ver el video.